hola hola muy buenas a todos amigos y amigas que tal estáis el vídeo es bienvenidos a una nueva serie dentro del canal vamos a empezar a jugar al clon haven vamos a jugar el modo campaña de clon haven aprovechando que del 22 al 29 de septiembre de 2022 para que los que veáis este vídeo tarde pues lo sepáis que fue en 2022 en la epic game store lo están regalando vale su versión normal sin expansiones están regalando este juego entonces yo que le tenía muchas ganas vamos a aprovechar para jugar una campaña y vamos a ir avanzando y dependiendo de la aceptación que tenga y del tiempo que tenga también ir jugando misiones en este primer capítulo vamos a hacer el setup de la partida vamos a elegir nuestros personajes y vamos a explicar por qué tomamos todas las decisiones y como es un poquito la mecánica de la campaña pero seguramente no de tiempo a jugar una misión así que bueno avisaos estáis bueno y decir nada también que lo haven es un juego es una adaptación de un juego de mesa muy famoso que no tiene muchos años se sacó hace yo que sé unos tres cuatro años por el 2018 y tuvo tal aceptación que dentro de las páginas de que valoran los juegos de mesa como board game geek por ejemplo ha estado el primero desde hace mucho tiempo es un juego de mesa al uso competitivo es un juego de mesa unas ligeras tintes de rpg y todo eso pero está muy bien y la verdad es que es una gran adaptación la que han hecho aquí así que sin más sin dar más vueltas y sin aburridos más vamos a empezar vamos a empezar el modo campaña vamos a crear una nueva campaña la vamos a poner en normal ya que fácil no lo voy a poner y difícil este juego es exigente si vemos que se nos hace muy fácil la subimos a difícil porque puedes cambiar los ajustes de dificultad durante la partida y dentro de de las mejores de las mejoras de las capacidades pues bueno vamos a dejar en lo que sería porque las mejoras temporales afectan a los mercenarios de forma individual aunque esto no lo vais a entender mucho vamos a dejar el recomendado y la semana se va a invitar anda vale de interés vital manda vale y los hombres de los personajes van a ser yo que sé nombres de cócteles famosos no hay que de negrón y bloody mary cosas de esa forma gracioso nada más vale pero un poco más dentro de las reglas de la casa vale vamos a dejar las que vienen por defecto pero voy a explicar aquí un poco para que vosotros poder decidir si quieres cambiar alguna modificadores de ataque cuando realizamos un ataque hay modificadores entonces los modificadores de ataque que se nos dan extras que ya veremos donde se nos dan puede ser de por dos o de por cero o sea que o haces el doble con haces nada y la variante que nos da es que podemos tener variantes modificadores mejor dicho de más dos y menos dos vamos a dejar así en ventaja y desventaja lo que vamos a poner es que la variante te permite que un ataque con ventaja nunca puede ser nulo aquí en el original podría ocurrir que un ataque con ventaja puede ser lo que digamos por los ataques con ventaja y con desventaja pues bueno dependiendo de la posición que tengas y del ataque que hagas puedes tener ventaja o desventaja esos también lo iremos viendo poco a poco tiene que ver con los modificadores el que tenga ventaja o no línea de visión pues vamos a dejar las líneas de visión variantes porque se han añadido líneas de visión desde el centro del hexágono para que todo sea mejor en el original pues el dato un poco más complejo pero vamos a dejar en la variante que es más fácil movimiento de invocaciones pues las invocaciones si no tiene un objetivo claro no se van a mover entonces nosotros vamos a dejar que si no tienen objetivo puedan escoger si se mueve porque si no tienen objetivo no se van a mover se van a quedar ahí sin hacer nada entonces lo suyo es que si no tienen objetivos se puedan mover los objetivos se marcan dependiendo de las reglas del juego que ahí nosotros no podemos hacer nada y luego lo hemos dejado por los monstruos aquí podéis ponerlo como queráis si los monstruos invocados queréis o aparecidos queréis que dejen oro pues lo podéis dejar yo lo voy a dejar en original que no aparezca oro en los monstruos aparecidos pero vosotros podéis ponerlo los monstruos aparecidos tengan oro y nada sin leer ramal vamos a iniciar vamos a ir leyendo el tutorial poco a poco y vamos a ir pues eso explicando un poco los entresijos del tutorial luego ya en el siguiente episodio seguramente ya nos meteremos con el tema de lo que sería el ataque y todo eso voy a dejar la introducción aunque está en inglés chau 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 maravilloso maravilloso perfecto esa musiquilla que hay de fondo bueno antes de salir al mundo salvaje que te encuentras afuera del clonhaven nosotros estamos en clonhaven necesitarás al menos dos mercenarios en el grupo que sean lo bastante valerosos o codiciosos para que queréis vivir aventuras a cambio de lo vale a la izquierda en esta parte de la izquierda tenemos nuestro panel de mercenarios decir que vamos a jugar con dos mercenarios pero podéis jugar con tres y con cuatro a jugar con más mercenarios lo único que cambiará será que tendréis dentro de las aventuras más ya más box y yo creo que jugar con tres ya te puede dar una embolia celebrante directamente porque tienes que cuadrar esto al final es un juego cooperativo con uno se hace difícil con dos yo creo que está equilibrado dos mercenarios pero si ya tienes tres tienes que manejar y tienes que intentar combar un poco las acciones de los tres personajes con lo cual ya es estás cerca de la embolia cerebral ya con cuatro es embolia según empiezas entonces yo creo que con dos está bastante bien porque puedes comprar las dos acciones de los de los de los mercenarios sin que te de un patatús y declaró tenemos el panel aquí podrá tenemos la información básica de los mercenarios y vamos a hacer clip en el primero pues para escutar nuestro nuestro nuevo mercenario bueno puedes crear y ver y añadir mercenarios al grupo actual mediante el panel ahora mismo están desértico vale como las montañas cobrizas así que a lo mejor será que haga clic en nuevo mercenario vale pues nuevo mercenario estos son nuestros mercenarios principios iniciales después de elegir la clase de personaje inicial cada una tendrá sus propias capacidades y estilo de juego a medida que progresa sigan subiendo en el nivel adquiriendo capacidades y desbloqueando más clases haz clic sobre cualquiera de los retratos para saber más sobre las clases vamos a explicar un poquito las clases vale digamos que aquí tenemos un poco las clases clásicas aquí son un poco las clases son que son más de clonhaven que no son tan tan clásicas de los rpgs el bruto que sería digamos el tanque vale no dice buena elección tampoco vamos a entrar en ello entonces dentro de un de lo que sería un mercenario tenemos la salud que tiene las cartas con las que aparece nosotros podemos ver las cartas de inicio no vamos a entrar explicarlas todas explicaremos sólo las cartas de las clases de inicio que vamos a coger y este sería un poco el tanque vale tiene dificultad baja para jugar y aquí podéis ver las virtudes vale y los defectos sobre todo el defecto que tiene este es que no tiene una gran conversación bueno lo leéis y elegís si queréis este personaje luego tendríamos a la pícara que bueno la pícara siempre es una dealer un damage dealer que tiene menos salud tiene 12 cartas de capacidades iniciales dificultad para empezar baja y bueno daño cuerpo a cuerpo tiene una movilidad siempre elevada hace gran daño pero tiene poca existencia los a lo que serían los personajes y poca defensa o sea es un pícaro los pícaros no tienen defensa y para acabar con los personajes clásicos tenemos a una tejedora de hechizo que es un mago clásico vale inflige bastante daño pero es muy débil hay poca salud y necesita y es complejo su gestión es bastante compleja de los personajes complejos de utilizar y este personaje particularmente y ya veremos la mecánica de quemado de cartas tiene una capacidad súper importante que es el éter revitalizante que te permite recuperar las cartas que estén quemadas con lo cual es un personaje muy bueno pero complicado complicado de manejar y dentro de dos personajes ya que son menos clásicos tenemos almanitas que es una especie de de personaje que utiliza artilugios para hacer daño tiene un buen las capacidades a distancia y una amplia abanico de opciones pero bueno es muy frágil es un digamos que es un personaje bastante frágil dificultad media y como he visto apoyo a distancia no tiene más el corazón hueco es un personaje que no lo podemos englobar en ningún sitio tiene quizás esté cerca de ser un poco un tanque pero tiene buenas capacidades de resistencia y una salud aceptable tiene opciones decentes cuerpo a cuerpo de distancia o es un mix entre cuerpo a cuerpo distancia y tiene pues bueno muchas capacidades para hacer daño para crear desventaja y es que el problema que tienes que toca todo pero no mejora en nada no es el mejor en nada dentro de su dificultad es una dificultad media y apoya hace daño y bueno tiene una salud digamos bien bien yo yo podría asemejarle un poco a un tanque medio no es como el bruto pero sí que puede tanquear daño por último tenemos la ladrona mental que es una especie de rata se confunde con ratas a veces es un personaje que se dedica pues hacer daño mucho daño y que bueno que tiene una serie de capacidades que las veis aquí cartas de capacidad como esta debilidad psíquica que lo que hacen es añadir una capacidad o un aumento que dura durante toda la batalla y que bueno pues nos puede dar matos de ataque cuerpo a cuerpo nos puede dar una curación personal los ataques cuerpo a cuerpo esa esa mejora o ese aumento se va a mantener hasta que pongamos otro aumento sobre la mesa digamos que que funciona bastante bien si sabes manejarla pero también es un personaje complejo de manejar no me voy a los personajes clásicos vamos a irnos a un persona a los personajes a tres a dos de los tres personajes más más raros y el primero que voy a seleccionar va a ser vamos a coger el corazón hueco y le vamos a llamar negrón y yo creo bueno vamos a seleccionar la clase lo primero que tienes que hacer bueno los nombres negrón y pero ni el nombre de un martini creo un cóctel de martini creamos mercenario y una vez hemos creado mercenario vamos a tener una misión personal motivo por el que un mercenario sale a vivir aventuras que quiere decir esto en el momento este personaje haya acabado esta misión personal se va a ir y nosotros vamos a tener que decidir uno pero en el momento que también completa su misión nos da la posibilidad de elegir un personaje o desbloquear un personaje digamos oculto avanzado uno completado el objetivo el mercenario se retira de ten cuidado cuando los mercenarios se retiran antejan tres personajes jugables vale bueno luego veremos la mecánica aparte cuando se retiran nos dan uno de prosperidad que eso nos valdrá pues bueno para hacer ciertas cosas dentro de la campaña que ya explicaremos entonces tenemos dos misiones una sería donde al 120 monedas de oro al santuario de gran roble que ya veremos lo que es y desbloqueamos una clase que es un serrucho que no sé lo que es y no voy a espoilearme y vamos a elegir esta vale esto parece una trifuerza o bueno lo de donar 120 euros pues yo no sé yo no sé si vamos a tener tanto ya veremos lo que es el santuario de gran roble esta esta misión que es matar un demonio de fuego un demonio de hielo un demonio de tierra y un demonio de la noche y un demonio del sol y vamos a leer un poco desde que naciste se ha oído las historias de tiempos pasados en los que los demonios vagaban por la tierra alimentándose de los débiles hasta que finalmente vuestros ancestros los hicieron retroceder siempre pensaste que no eran más que cuentos hasta ahora los demonios son reales y recaerá en ti la responsabilidad de continuar la lucha bueno pues seleccionamos esta misión y ya tenemos nuestro primer personaje negroni pues bien negroni vamos bueno ya tienes un mercenario listo pero necesitas un mínimo de dos mercenarios antes de salir la venta vivir aventuras y bueno que elegirí vosotros pues yo voy a ir a la ladrona mental la ladrona mental es un personaje que es complicado pero que me gusta mucho y vamos a intentar llevarlo desde el principio porque es bastante divertido de jugar porque es complejo balistas va a ser bloody mary lo de mar y el brody mary famoso las dos misiones que tenemos son ese testigo de 15 agotamiento de miembro de tu equipo que puede ser bastante fácil de bloquearse rucho que no sé lo que es y ya lo teníamos antes y aquí desbloquea algo que me mola más bueno pues mata tres cienos 13 chat de siete dracos cupido después vamos a elegir esta no sé qué tal será estoy totalmente a ciegas directamente vamos a ver la misión personal en la volar y elaborar venenos es un arte tantas formas de morir tantas formas de pintar en lienzo siempre has sentido orgullo por tu trabajo pero este será una obra maestra hay rumores sobre criaturas exóticas en la tierra de gloomhaven si consigues recorrer unas pocas muestras puede que logres elaborar un veneno que preserve tu legado pues es crear un legado y va a salir aquí un tío venenos no sé aparte nos da uno de prosperidad perfecto hoy ya tenemos creado nuestro segundo personaje es una vez haría a vivir aventuras si confías en tu grupo actual aquí que en el centro de la pantalla para cerrar el panel del grupo y volver al mapa mundi para este nuestro mapa mundi deberías equiparte antes de partir de tu primera misión no en vano es tu primera vez danzando por ahí verás que cada mercenario tiene un modesto alijo de oro es recomendable llevar ese dinero a la tienda del comerciante invertirlo en todo aquello que puede impedir tu muerte perfecto pues vamos a ver vamos a a ver qué podemos hacer lo primero de todo ir al comerciante vamos al comerciante y bueno recuerda que cada mercenario tiene su propio alijo de oro inventario personal así que asegúrate de hacer clic en el retrato del mercenario adecuado antes de comprar un objeto vamos a pasar por encima de todos los objetos para quitarles la exclamación y que no nos entonces yo a éste le compraría las botas y la armadura más explico un poco las botas nos dan lo que sería movimiento simplemente así que vamos a comprarlas me gusta que sea que tenga movimiento es muy 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 bueno y luego dentro de la defensa vamos a coger armadura de piel vale esta armadura de piel nos nos permite defendernos a las próximas fuentes de daño de ataque que te tomen como objetivo obtener un escudo nos permite obtener un escudo pero nos añade un modificador negativo que ahora explicaremos como veis y yo compro aquí cuando la equipe me aparece de un modificador que ahora explicaremos hemos comprado no un proyecto eso ya nos hemos quedado con cero de oro y ya negro ni no puede comprar más y blood y mary pues blood y mary al ser un pícaro que no tiene mucho mucho lo que sería mucha defensa y que tiene que estar aunque tiene una habilidad o una carta que te da la vida invisibilidad podríamos utilizar invisibilidad que ocurre y os voy a explicar ahora los objetos se pueden utilizar y se pueden regenerar cuando hacemos ciertas cosas dentro del campo de batalla siempre y cuando tienen esa capacidad en este caso la capa de invisibilidad como veis en la parte de abajo este símbolo quiere decir que sólo se puede utilizar una vez dentro del campo de batalla y acaba quemada en cambio la armadura de piel por tener este símbolo se regenera cuando hacemos descansos descansos largos ya os explicaré lo que es eso podríamos cogir la capa de invisibilidad que está muy bien pero sólo se puede utilizar una vez por combate podríamos coger las botas que nos permiten dar mucho más pero también lo ocurre eso entonces bueno podemos darle la daga envenenada e introduce veneno y puede comprar con algunas de nuestras cosas y va bien con su estilo de juego y vamos a comprar la daga envenenada y luego podemos comprarle una de las pociones una o para regenerar salud u otra para hacer más ataques podemos ir a full ataque incluso podríamos comprar una armadura de piel pero no vas a un este defensivo un personaje defensivo también el yermo cuando ataque siempre que cualquier carta modificadora el ataque por dos que roben enemigos se consideran cero esto no está nada vale pero bueno cartas por dos no hay tantas bastante bien el yemo hierro entonces pues debemos decidientes y cogemos una poción cogemos hombre ahora mismo para protegernos mejor lo suyo es coger una poción que nos cura así que vamos a coger vas a comprar este objeto y recordar que este objeto sólo se puede utilizar una vez dentro de cada escenario una vez utilizar ya no se regenerará de ninguna de las maneras pero podremos utilizarlo en otros escenarios o tenerlo en cuenta vale que sólo es se elimina para ese mismo escenario vamos el objeto ya tenemos comprado los objetos ahora tenemos que equiparlos entonces vamos a salir al mapa mundi otra vez dice que long haven no es famosa por tener habitantes educados o buenos amaritados pero sus calles tienen mucho que ofrecer si quieres puedes participar en encuentros en la ciudad para hacer solo clic en este símbolo animamos a que lo hagas siempre que estés en la ciudad ya que suelen dar buena recompensa bueno pues y si alguna vez encuentras una misión demasiado difícil o en la que has fracasado varias veces el templo del gran roble puede otorgarte su bendición por un precio justo claro esto es lo que os decía de donar de la misión que tenía negro ni de donar bastante dinero a lo que sería el templo del roble os explico qué es primero de todo bueno la ubicación de tu primera misión está al norte de long haven aparece marcada con un icono que sería ésta que está en nuestra primera misión a medida que avances aparecerán más ubicaciones de misiones por todo el mapa pueden aparecer porque se desencadenan lo que sería eventos dentro de la propia misión o eventos dentro de la ciudad de la propia ciudad por eso dice que hagamos siempre encuentros dentro de la ciudad porque nos dan eventos para tener las controladas pues usar el registro de misiones que está en el lado derecho de la pantalla haría aquí él y adquirir el tumulto negro o en la entrada del registro de misión para seleccionar la misión no lo vamos a seleccionar ahora no lo vamos a hacer ahora porque tenemos que hablar un poco de las capacidades que tienen nuestros nuestros héroes con nuestros mercenarios en este caso puedes embarcarte de una misión hasta 4 con 4 mercenarios pero cuantos más lleves más peligroso será la misión y más cerca estarás de tener una embolia mental una vez que hayas iniciado una misión no podrás cambiar a los miembros de grupo hasta que regreses a clonhaven perfecto podemos lanzar el evento vamos a lanzar el evento para ir viéndolo entonces tenemos un encuentro de la ciudad dice decidís despejaros un poco por poco en el león durmiente pero justo cuando empecéis a relajaros un hombre de gran tamaño se estrella contra vuestra mesa derramando vuestras bebidas en el suelo sobre él hay un enorme inox que has dicho de mis cuernos gritar inox he dicho que verlos me dan ganas de vomitar grita el hombre mientras se levanta y se quita los trozos de cristal de la túnica el inox ruge y se lanza contra el hombre derribando más mesas toda la taberna está ahí en una vorágine de violencia después de todo cuando un hombre está bebiendo lo último que quiere es que le derrame la bebida podemos unirse a la pelea y pegarnos que puede ser malo o podemos detener la pelea vamos a detener la pelea yo yo soy una persona pacífica y ganamos uno de reputación de la reputación del grupo se ve influenciada por tus acciones la reputación influye en el precio de los objetos de la tienda del comerciante así como el resultado de determinados encuentros las buenas acciones suelen tener recompensa aunque también pueden ser mucho más menos divertidas la lección es tuya bueno pues hemos hecho una buena acción y os han dado una reputación cuanto más reputación tengamos mejores digamos que mejores precios tendremos en los comercios y como ha dicho también pueden variar algunos eventos salimos del evento y ahora vamos a aplicar un poco el templo de gran roble el templo de gran roble los que nos permite es recibir una bendición por cada 10 que donemos podemos donar 30 y por cada bendición obtendremos dos modificadores de ataque por dos para la próxima más borraso que quiere decir que nuestro mazo de modificadores se verá influenciado ahora lo veremos el mazo estamos ahí poco a poco porque esto tiene muchas cosas bueno ahora mismo no podemos donar pero si vemos que sea algo difícil y tenemos dinero pues bueno ganaríamos estos modificadores las dos cartitas de por dos que quiere decir que nuestro ataque cuando ataquemos su daño se verá duplicado volvemos al mapa mundi y lo primero que vamos a hacer es equipar a nuestros personajes no se os olvide equipar y elegir las cartas vale bueno aquí tenemos nuestra hoja de personaje vale que un mercenario aquí tendríamos las cartas y las capacidades que vamos a llevar los mercenarios de bloquear nuevas cartas cuando suban de nivel busca sinergias entre las cartas de capacidad y adapta tu mano según los tipos de enemigos a los que te enfrentarás y podrías a verte la vida al tener las cartas correctas contra enemigos adecuados eso está claro cualquier juego es importante en el panel de capacidades puedes elegir el mazo de cartas que llevas a la mazmorra cada mercenario puede llevar un número diferente de cartas y sólo puede ir de aventuras con una mano completa pasa el ratón por las capacidades para ver su descripción completa bueno en este caso a las elegiremos tenemos 11 pero disponemos de tres más vales que serían 14 entonces llevaremos 11 siempre ahora explicaremos las cartas o lo siguiente que tenemos es equipación bueno el panel de equipamiento encontrar los diferentes tipos de objetos que puede portar el mercenario hacer clic en el espacio de objetos se mostrarán todos los objetos de ese tipo que tenga el mercenario podemos tener cinco tipos de objeto pero eso podemos equipar uno bueno cinco podemos tener dos yo creo en espacios de objetos se muestra en crisis implica que no tiene ningún objeto de ese tipo hemos comprado dos objetos con lo cual lo vamos a añadir vamos a añadir las botas primero vale ya tendríamos añadidas ya vamos a elegir un objeto que nos va a añadir modificadores y veréis lo que ocurre la armadura entonces veis que se ha puesto una exclamación dentro de nuestros modificadores vamos a pasar a explicar lo que son los modificadores aquí tendríamos lo que sería nuestro mazo de modificadores esto como viene de un juego de mesa son cartas pero realmente es que dentro de nuestra saca tenemos todos estos modificadores y en cada ataque se va a sacar uno o dos dependiendo si estamos en ventaja o no ventaja desventaja o no vale entonces en este caso que tenemos tenemos un modificador que quiere decir que no hacemos absolutamente nada un modificador que nos quitaría dos a nuestro daño tenemos uno dos tres cuatro y cinco modificadores que nos quitarían uno de daño y hemos añadido otros dos para ser realmente de base tendríamos tres ya tenemos cinco por la piel de armadura por el objeto que nos hemos puesto luego tendríamos pero que seis de más cero que no hacen nada ni fue ni fa tenemos cinco de más uno tenemos uno de más dos y tenemos uno de por dos que ocurre cuando vamos al templo y damos una bendición que metemos por cada bendición que vemos más modificadores de por dos lo cual es muy ventajoso siempre que llenemos lo que sería nuestro mazo de modificadores con cosas positivas vamos a vamos a ganar evidentemente y luego bueno si vamos ganando habilidades podremos ir modificando también este mazo de lo que sea este mazo de modificadores añadiendo nuevas capacidades que iremos viendo fijaros que aquí es donde están las pericias que vamos añadiendo como nos va variando un poco el mazo de modificadores para pericia la pago ganando según subimos de nivel o completamos cosas vamos a equipar también a blood y mary en la mano vamos a poner la daga y la poción curativa como objetos pequeños y como veis objetos pequeños podemos tener más dependiendo de nuestro nivel este juego es complejo entonces si no habéis jugado el tutorial yo recomiendo que lo juguéis yo voy aquí a explicar todo pero sobre la marcha no voy a ir explicando todo pormenorizadamente con lo cual ahora voy a explicar un poco las características que tiene cada carta las características mejor dicho cómo funcionan las cartas tienen una serie de espacios una serie de cosas que hay que explicar porque es necesario para saber cómo se ataca y para saber qué vamos a decidir llevar en nuestra primera misión como veis esta es una carta este sería el golpe bilateral tenemos dos capacidades una que se encuentra en la parte de arriba que suelen ser capacidades de ataque y abajo tenemos una capacidad que puede ser suelen ser capacidades de movimiento pero bueno puede haber todo tipo de capacidades pero que sepáis que una carta que tiene ataque abajo y una carta que tiene movimiento arriba están muy valoradas luego en el centro veis que tenemos un número ese es el número de iniciativa nosotros elegiremos una serie de cartas elegiremos dos cartas por turno y lo que determinará si jugamos antes o después dentro del turno será la iniciativa cuanto más baja sea la iniciativa antes jugaremos para eso tenemos que elegir primero la carta con menos iniciativas y queremos jugar primero pero a veces nos va a interesar esperar y jugar después por si queremos que el enemigo se acerque si queremos que nuestra invisibilidad que nos permite estar ahí escondidos dure un poco más y no nos ataques los o sea que realmente siempre nos interesa atacar primero pero habrá momentos en los que no en los que nos interesa esperar cuidado que siempre interesa llevar una carta con iniciativa alta hemos dicho que tiene dos partes una parte de arriba y una parte de abajo entonces nosotros dentro de las acciones podremos decir unas dos cartas y utilizar siempre de una lo que sería de una de las cartas la la zona de arriba o sea la vida de adrión pero de la otra carta si hemos seleccionado de una de las cartas la habilidad o la acción de arriba tendremos que utilizar la acción de abajo con lo cual las cartas van en parejas y siempre se utilizan acciones en diagonal la de arriba y la de abajo la de arriba de una cárcel de abajo de otra carta viceversa como veis también aparte de utilizar la capacidad podemos utilizar este icono pequeño que viene aquí que son las acciones estándar si no queremos o no nos interesa utilizar esta acción podemos utilizar o aquí el 2 de ataque o aquí el 2 de movimiento esto bueno pues puede estar bien cartas que tienen poca iniciativa una iniciativa muy baja a un número de iniciativa bajo significa que podemos atacar más rápido entonces nos interesa tener iniciativa alta aunque aunque la carta luego sea una mierda pero si tenemos cartas con este número bajo también son interesantes y luego muy importante y ahora veremos las cartas se van perdiendo según vas avanzando lo que sería el escenario las cartas se van perdiendo conforme va descansando porque descansar te permite recuperar cartas pero cada vez que descansa se pierde una carta tener en cuenta que todas las cartas que tengan este símbolo de aquí abajo carta quemada se van a quemar cuando utilicéis la habilidad que viene aquí con lo cual si yo cojo esta carta y la utilizo independientemente de que descanso que no esta carta se va a quemar cuando no tengamos cartas para poder utilizar vamos a estar agotados de igual manera que si perdiéramos toda la vida vale porque aquí dos formas de agotarse o perdiendo toda la vida todos los puntos de vida o no pudiendo utilizar cartas por lo cual tenemos un contador y es que las cartas se van quemando turno a turno y nosotros quemamos cartas sin descansar estamos de alguna manera acortando el tiempo que tenemos para completar ese escenario bueno vamos a empezar a explicar un poquito las cartas el golpe bilateral es una carta que a mí bueno ni fu ni fa no está mal vale pero no es de las mejores en la parte de arriba tiene ataque bien normal el ataque no lo vamos a utilizar mucho este ataque bilateral es muy difícil de utilizar este simbolito que tiene aquí quiere decir que nos da experiencia así que siempre que utilicemos nueva de experiencia va realmente no me da mucho porque luego es verdad que la represaria al principio parece que es una buena una buena habilidad luego os daréis cuenta poco a poco que no es tan buena represaria es simplemente que cada vez que nos ataquen nosotros devolvemos 22 de represaria significa dos de daño con lo cual si nosotros utilizamos esta opción durante seis turnos o durante seis ataques estaremos devolviendo 2 de ataque aquí nos ataque que ocurre que cuando utilizamos estabilidad quemamos la carta otra carta que no me gusta demasiado tiene un ataque con inmovilización una iniciativa media y luego saqueo uno que bueno el saqueo nos sirve para recoger todo el dinero que dejen los mercenarios que esté a distancia de uno nosotros también podemos coger el oro si acabamos el turno encima deseo pero también podemos saquear todo lo que hay en nuestro alrededor sin necesidad de colocarnos encima de ello viene bien pero bueno no realmente no vamos a utilizar mucho una iniciativa media tampoco es una de las cartas que más me guste avalancha avalancha es una buena carta porque es otra cosa que tenemos que explicar también el tema de los elementos que se ha visto el tutorial lo explicaremos ahora porque tú tienes generado elemento lo consume hace cinco de ataque ganas uno de experiencia aparte de ganar una experiencia y haces y atacas a dos enemigos que tengas delante está muy bien pero también se quema es la carta que está bastante bien pero tienes que esperar utilizarla con lo cual con lo cual bueno puedes utilizar también la habilidad que tiene abajo para crear obstáculos porque este este mercenario también juega con obstáculos iniciativa bastante pobre avance retumbante bastante bueno a mí me gusta bastante tiene un movimiento con daño en la parte de abajo y arriba pues bueno es una carta de curación como veis no se quema con lo cual está bastante bien y una iniciativa media que no está mal roca enorme una carta bastante buena porque es un ataque a distancia que puede comparar con otro tipo de daños aparte genera como os he dicho tierra lo que sí que tiene una iniciativa muy pobre pero bueno también nos da cuatro de movimiento que está bastante bien es una carta desde mi punto de vista buena munición de emergencia una carta también buena con baja iniciativa o sea te va a hacer tratar de atacar muy 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 tarde pero añade otro objetivo adicional son nuestros ataques a distancia con lo cual con roca enorme si tenemos activa esta estabilidad podremos atacar a un objetivo más y dos objetivos con este pedazo de ataque la verdad que está bastante bien recordar que esta carta cuando utilicemos esta habilidad se quema túnel de roca carta que no me gusta absolutamente nada digamos que destruye destruye un obstáculo no tiene nada y luego este movimiento con salto hay mejores habilidades y encima cuando lo utilizamos se quema para que es verdad que movilizamos a los enemigos por encima de los que pasamos pero y fun y fa conmoción es otra carta que no me gusta nada las habilidades que tiene porque bueno este ataque es un poco que tienes que tener también creado tierra consumir tierra se quema en los dos y que tiene una cosa buena yo lo utilizaría como punto de iniciativa es una carta que tiene muchísima iniciativa la carta muy buena para cogerla mover mover moverte el primero o actuar el primero y simplemente utilizar la habilidad de movimiento recuerda que cualquiera de dos habilidades que no son tan buenas se hace que esta carta se descarte y no podemos nada quemando cartas cada dos por tres eso sí te da experiencia pero bueno no me gusta cráter bueno pues cráter es una carta que tampoco me llama mucho o tiene una iniciativa bastante baja y un ataque de alcance que puede combar evidentemente con el munición de emergencia y bueno pues bueno no no está mal a ver la parte de abajo todo salido sufren daño salto todo eso pues no utilizaría nunca porque quema ahí tiene una iniciativa yo digo bastante pobre tornado de polvo una carta que tiene una iniciativa horrible horrible un ataque en área que no sabemos si va a ser muy útil porque para atacar esto porque realmente es uno de ataque lo que pasa es que al ser a distancia nos permite de alguna manera utilizarlo también con la munición de emergencia y genera confusión bueno para movimiento está bastante bien eso sí muy bien de moverte después no estaba pero tiene una iniciativa muy baja de error otra carta que no me gusta demasiado bueno no está mal pero es un ataque también a distancia con un alcance 5 que moviliza así consume tierra y luego la parte de abajo tiene una curación con alcance 3 vale se puede llevar golpe rotundo es una carta que bueno y fun y fa está no está no es de las mejores pero tampoco de las peores podemos empujar un ataque de 3 a un enemigo y con hacerlo golpear contra un obstáculo por lo que ganaremos experiencia y sufrirá daño recordad que tenemos una carta que genera obstáculos y luego en la parte de abajo añade ataque a todos tus ataques a distancia durante durante esa ronda con lo cual yo que sé si puede comparar con varias cosas pero estos son una ronda se me hace muy muy poco no se quema con lo cual portamos tan mal totalmente torrencial me parece una carta buena porque tiene un ataque de 3 a distancia que desarma con lo cual evita que los enemigos no ataquen genera aire que no es muy utilizable obtenemos uno de experiencia por cada enemigo que tomes como objetivo que puede tener objetivo hasta 3 pero cuidado que se quema y esta añadiría ataques cuerpo a cuerpo durante la ronda que es igual que el anterior que golpe rotundo pero cuerpo a cuerpo con lo cual mala y tiene una iniciativa similar a la anterior para acabar empuje de la naturaleza es una carta que tiene curación de dos objetivos que no está mal y luego sí que es de las que consuma aire pero tiene una iniciativa muy pobre con lo cual ni fun y fa finalmente deja así mi mazo de capacidades digamos que quitado presa aplastante no voy a saquear y no me gusta la habilidad que tiene aunque genera tierra pero no me mola túnel de roca tampoco destruyó obstáculos no me va para nada y luego la acción de abajo que encima quema la carta es malísima el último empuje de la naturaleza que bueno no es muy muy mala que digamos pero yo que no me no me llega absolutamente nada y hay que elegir otras cartas en post de ésta pasamos a hablar de las capacidades de nuestra ladrona mental de blood y mary en la primera de todas voluntad enferma ataque más todos añade más uno porque ha estado negativo que tenga no vamos a meter muchos estados negativos que digamos pero bueno ahí queda da uno de experiencia me gusta pues bueno también llegamos vamos a llevar la daga que da efectos negativos la parte de abajo obliga un enemigo de alcance 5 a llevar a cabo un ataque de 2 vale pues perfecto bueno no está mal una iniciativa media media baja bueno no está mal este personaje tiene cartas de iniciativa bastante buenas con iniciativa bastante buena unirse a la noche vale mucha iniciativa nos permite movernos nos permite saquear y además genera oscuridad y luego lo más importante que nos da la invisibilidad que nos permite pues bueno estar ahí a cubierto si nos hemos metido en la fragor de la batalla para que no nos ataque recordar que los enemigos siempre atacarán de una manera que digamos que está predefinida por la ya o sea que si estamos alejados y ahí tenemos un tanque más cerca de los enemigos los enemigos irán por el tanque porque está más cerca cuchillo terrible es una carta que bueno no está bastante bien porque te permite ataque más empujón y uno de lo que sería de experiencia y en la parte de abajo aunque quema aunque se quema en la carta no quema se quema moverse y atacar 4 que ya veremos que los ataques cuerpo a cuerpo con una habilidad este personaje hace muchísimo daño está bastante bien pero se quema en este personaje quemar cartas no es lo mismo que quemarlas con el otro así que hay que tener cuidado porque es un personaje más frágil retroalimentación bueno veis que esta carta ya tiene una capacidad de la parte de arriba que sería un aumento estas capacidades cuando se lanzan duran hasta que volvamos a lanzar otra capacidad de aumento en este caso el aumento que nos da es un escudo siempre obtener un escudo cada ronda indica que el efecto que dura hasta final de ronda siempre tenemos un escudo es una carta de protección pero nos va a interesar siempre tener otro aumento vale y una vez hemos tenido el escudo tenemos un ataque de más uno pero que bueno que no que no no nos mola y luego la parte de abajo como veis tiene un salto con movilidad que genera confusión realmente no es que me gusta mucho esta carta ahora horda de roedores o bueno esta carta fíjate en el más cuatro de abajo y olvídate de arriba porque una habilidad que es una mierda esta invocación y que se quema pues no o sea fíjate en el de abajo que es lo único el movimiento cuatro que es lo único bueno que tiene porque encima tiene una iniciativa baja debilidad psíquica esta es la carta buena 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 por excelencia porque el aumento que tiene de añadir más dos de ataque en todos ataques cuerpo a cuerpo es lo mejor que tiene este personaje es lo que le hace dar hacer mucho daño aparte ya de por si hace un daño de tres y no se quema está muy bien esto podemos recuperarla pero tener en cuenta que es una carta que va a estar ahí encima y que no vamos a poder recuperar hasta que no jugamos otro aumento si nos interesa la parte de abajo ni fun y fan interesa ni nada esto es lo importante lujo parasitario otra carta que bueno que nos da un aumento de curación que puede estar bien en un momento dado para ponernos en plan defensivo y recuperar la debilidad psíquica que tiene que estar desde el principio jugándose pero bueno tampoco tampoco está no sé no realmente para movil momentos defensivos la parte de abajo nos permite mover a un enemigo y meterlo en una trampa pero tampoco lo que se tampoco es tan bueno porque tiene encima una iniciativa bastante bastante pobre escabullirse una carta que a mí me gusta porque tiene una iniciativa muy buena y luego nos permite atacar y irnos o sea podemos atacar y irnos estas estas acciones se pueden hacer como en el orden que nosotros queramos atacas que si tienes la debilidad psíquica y es un ataque de tres y te piras la de abajo no la vas a jugar nunca saqueo quemado de dos no vas a jugar nunca daga perversa pues la daga perversa es el digamos el principio de un combo la parte de arriba ataque más dos con uno de experiencia en estado negativo que tenga y quemado no tú vas a utilizar esto porque un ataque abajo recordar lo que os he dicho al principio ataques abajo son buenísimos y encima con alcance no le afecta la debilidad psíquica porque es un ataque a distancia pero va a aturdir va a generar experiencia y encima nos va a generar hielo que ya veréis que hay una carta que consume hielo y es muy buena asalto empático me parece una carta muy buena porque tiene una iniciativa buena ya para empezar y arriba aunque se quema tiene un ataque a distancia con desarme con dos de experiencia que genera hielo que está súper bien aunque se quema y luego abajo bueno nos permite movernos y curarnos que no está nada mal garra marchitadoras no me gusta nada iniciativa alta movimiento con inmovilización en la parte de arriba nos da un aumento que no lo vamos a querer nunca pero nunca y en la parte de abajo pues bueno inmovilización y movimiento 3 toma como objetivo en un enemigo ayazante pues para inmovilizar y huir posesión bueno pues tiene un ataque de 6 que se quema que es una brutalidad y un aliado puede hacer ese ataque realmente no le va a afectar nosotros tomamos el control de un aliado pero no le va a afectar la debilidad psíquica una iniciativa media baja y luego también un aliado puede hacer o puede realizar un movimiento pero bueno realmente es para mover a la gente y aquí tener cuenta que se quemaría así que bueno se puede llevar pero tampoco es la panacea y aparición gélida que es el combo perfecto para las cartas general hielo porque la parte de arriba tiene un ataque de 3 que con la debilidad psíquica es 5 ojito ojito y luego si tienes hielo va a aturdir o sea que va a dejar y te va de experiencia va a dejar al al enemigo vamos un si no le mata le va a dejar cabo así que para enemigos de élite es muy buena y con hielo vamos a ser brutal y así quedaría el mazo de capacidades de blood y mary lo más importante debilidad psíquica o sea es el mejor digamos la mejor carta que tiene y luego la aparición gélida que con bando con con asalto empático aunque se quema pero sobre todo con esta carta con la daga perversa que tiene ataque abajo y una iniciativa de hecho que no hemos dicho que está muy 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 bien hace que bueno que tengamos por ataques muy 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 duros de las cartas así más prescindibles horda de roedores y posesión que has escogido y que realmente no me aportan demasiado pero bueno como hay que coger 10 las utilizamos para movimiento 4 está aunque tiene una iniciativa de mierda pero bueno se mueve 4 y posesión pues quizás en la habilidad de abajo un aliado puede atacar o la parte de arriba no creo que lo utilice porque se quema quizá la parte de abajo pero bueno están ahí también podemos utilizar el ataque más 2 que es cuerpo a cuerpo y que con debilidad psíquica puede hacer 4 o movernos simplemente y bueno como este vídeo se va a hacer muy largo aquí lo dejamos hemos explicado un poco cómo introducirnos dentro del long haven y en el siguiente capítulo haremos el primero de los desafíos o de las misiones que es el tumulto negro os agradezco que haya llegado hasta el final espero que os haya gustado y que nos haya dado una embolia cerebral como a mí y nada nos vemos en el siguiente vídeo pasado un día de puta madre ser felices adiós